Esta mañana cuando la señora que está encargada de dar clases en la escuela llegó, se encontró con que la luz estaba cortada, creyó que había sido un desinfecto eléctrico, pero cuando levantó la llave, bueno, se encontró con toda la sorpresa de que habían roto una puerta trasera de la escuela que hacía poco que se había repuesto, que era nueva, ingresaron y robaron una cocina gas, que también estaba semi-nueva con su garrafa y lo más preocupante es que sacaron la bomba sumergible con la instalación eléctrica correspondiente, el tablero que comandaba, un tubulo automático y bueno, esa es la situación en general, además, bueno, que no pudimos dar clases porque ante la falta de agua era imposible y el estado de la escuela, por supuesto, en general. Qué amargura esto, ¿no? Qué triste. Sí, totalmente, 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 porque hoy los chicos regresaban con la alegría después de tantos días que habían estado sin clases, retomaban y bueno, toda la comunidad se encontró con esta sorpresa, terrible. ¿La escuela contiene a qué cantidad de chicos? A esa escuela asisten 10 alumnos, porque como en la zona rural y despoblada, tienen una baja matrícula, pero para ellos tiene un significado importantísimo, porque es la oportunidad de acceder a la educación dentro de su contexto. Seguro, seguro. Ana, y si tuviera que cuantificar económicamente lo que significa volver a reponer estos elementos sustraídos, estamos hablando de cuánto dinero. Y yo calculo que entre, y no sé si realmente estoy calculando bien, pero serán entre 150.000 y 200.000 pesos. Claro. Y que para una escuela y para una cooperadora, sinceramente, es una barrera para una escuelita de este tamaño, en estos tiempos que corren. Según. Pensaba en la cocina, una cocina, una cocina cuesta... Ya se solidarizaron desde el Ministerio de Educación, Infraestructura, como para ayudarnos en lo que puedan ayudarnos. Pero pasa que ante la inmediatez de la solución de los problemas que tenemos, a veces los tiempos no dan tantos trámites. Hay que hacer todo ya para poder arrancar y bueno, después veremos cómo nos ayudan desde el Ministerio. Pensaba que, no sé, el vaso de leche que se le da a los chicos se calienta en esa cocina que ya no está más. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Tenemos, bueno, contamos con pava eléctrica, todo bueno como la leche en polvo se va a poder preparar, pero igual, sin agua no podemos continuar, así que es lo que nos prima en este momento, solucionar esa situación. Qué triste todo esto. Ana, no le queremos molestar mucho más, le agradezco enormemente y lamentamos mucho lo que le ha pasado. Bueno, muchas gracias y bueno, veremos en la brevedad podemos solucionar para poderle garantizar el derecho a la educación a nuestros chicos. Está a punto de realizar la denuncia, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, ya la policía estuvo en el lugar y ahora empieza asentándola formalmente. ¿Es la primera vez que le roban o ya es...? No, no, ya es como el tercer robo que tiene esta escuela. Y el anterior no hace mucho que fue yo. Realmente no estaba todavía como directora, pero sé por los comentarios de los papás y de la comunidad que ya es el tercer robo que sufre en poco tiempo. ¿A dónde está la escuela Campo Periódico para que la gente no conoce? ¿Cómo lo ubicamos? Sí, lo ubicamos en el Campo Periódico. Está cerca de San Corlo, San Cabo Norte. Exacto. Exacto, sí. En el límite entre San Cabo Norte y San Agustín. En San Cabo Norte y, sí, un poquito más parodado San Agustín y cerca también de Matilda, en los Tres Puntas. Sí, sí. Así que serían... En ese punto tripartista. Estamos a 8 kilómetros del pueblo, de la zona urbana y serán unos 12, 13 desde la ruta 19 bajando por el pedazo.